La producción de películas en Puerto Rico continúa. Esta vez, la compañía productora Copelar se ha dado a la tarea de producir una película para televisión, titulada Sudor Amargo. La película de 90 minutos de duración y grabada en su totalidad en Puerto Rico, toca el tema del desempleo a raíz de la clausura de fábricas en la isla. A pesar de que hace alusión a situaciones reales que han ocurrido en el país, la película, filmada en formato digital, tocará el sentir de ciudadanos de otros países que han pasado por situaciones similares. Sus productoras, Sonia Valentín y la reconocida actriz Albanidia Díaz, nos concedieron una entrevista junto a la mayoría del elenco de esta producción. Y justo es el momento que se está viviendo, no tan solo en Puerto Rico, sino en muchas partes del mundo. Y creo que en cualquier parte que se pase esta película, va a dar mucho de qué hablar y la gente se va a identificar de alguna manera. Queríamos hacer un tema de fábrica porque a ambas nos gustaba la trama de la fábrica. El elenco está compuesto por actrices puertorriqueñas muy talentosas. Mi personaje específicamente es de una mujer obrera que tiene cáncer y me inspiré en una obrera que era mi abuela. Magda es controladora, manipuladora, arrojada, safia, atrevida. La trama transcurre mayormente en una atunera, la cual fue recreada totalmente por un grupo de escenógrafos puertorriqueños. Domingo Quiñones tiene una actuación especial en la película y además interpretará una canción. Y además de eso, la vivencia en lo personal, estar junto a estas personas que han vivido tantas experiencias dentro de esta rama del arte y poder ser parte de una de sus experiencias para mí es bien grande. La película para televisión Sudor Amargo se transmitirá el 20 de agosto a las 8 de la noche por el Canal 2 Telemundo.